bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa misa correspondiente al sexto día de la octava de navidad desde tele vida el canal católico de la familia santo domingo república dominicana recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida la iglesia felicita a monseñor santiago rodríguez rodríguez por su sexto aniversario de ordenación espicopal obispo de san pedro de macorís en la diócesis de san pedro de macorís nuestra celebración será transmitida por promesa en mrc radio abc 540 m tele 3 boca chica viva vida fm 105.3 oremos por los difuntos isabel zavala notilio de la cruz luz feliz reyes por la familia fortuna toribio por el reverendo padre tanislao 6 cm carolina gonzález orar por los enfermos vladimir vázquez delia sala margot raúl y emitiria burgos intención especial por los donantes y televidentes de tele vida las hay a las almas del purgatorio con fe esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta eucaristía reverendo padre robert alcántara de la parroquia san felipe de villamella acompañado del diácono rafael martínez llegó la navidad ha nacido allí en belén llegó la navidad el mesías anunciado llegó la navidad que a este mundo fue enviado llegó la navidad a traer a todos bien van cantando de alegría ha nacido el niño llamado el mesías van cantando de alegría ha nacido el niño llamado el mesías en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la paz y el amor de dios nuestro padre que se ha manifestado en cristo nacido para nuestra salvación esté con todos ustedes y con tu espíritu está haciendo con nosotros y en nosotros por eso para seguir manifestando esta alegría de los hijos de dios en esta octava de navidad glorifiquemos con alegría al señor gloria 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 a dios en el cielo y paz en la tierra gloria 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 ¡Gloria! ¡Gloria! Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el renovado nacimiento de tu unigénito encarnado libere a quienes nos domina la antigua servidumbre del pecado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. El apóstol Pedro nos llama a vivir en la presencia de Dios, rechazando el mal y el pecado, y acogiendo el bien y la gracia. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Les escribo, hijos míos, que se les han perdonado vuestros pecados por su nombre. Les escribo, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Les escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al maligno. Les repito, hijos, que ya conocéis al Padre. Les repito, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Les repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros, y que ya habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, y la codicia de los ojos, y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Alegre ser cielo, goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Alegre ser cielo, goce la tierra. Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Alegre ser cielo, goce la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. Alegre ser cielo, goce la tierra. El evangelio está tomado de San Lucas. En este evangelio se nos presenta la experiencia de Ana. Aquella mujer que no se apartaba del templo y que estaba aguardando día y noche a la manifestación del Señor. Puesto de pie y escuchemos la proclamación del santo evangelio. Aleluya, 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 ha nacido el Salvador. Aleluya, 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 ha nacido el Salvador. Escuchad hermanos, una gran noticia. Dios a su hijo envió, es Jesucristo el Salvador. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Enciende mi corazón. En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y rebusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La proclamación de este santo evangelio, queden perdonados nuestros pecados. Amén. Bien, agradecer, agradecer. Diácono Rafael, los lectores. Mire, cuando Jesús nace, cuando Jesús nace, ¿qué significa este nacer de Jesús? ¿Qué significa este nacer de Jesús? Yo escuchaba esta liturgia de la palabra, meditaba esta liturgia de la palabra. Yo decía, guau, guau, guau. Porque cuando nace un niño en una casa, claro, un niño que es esperado, un niño que lo queremos. Se ha hecho lo que traen el problema, pero hay otros que no, que sí han sido buscados y han sido encontrados y han sido queridos. Cuando nace un niño, trae una alegría, ¿eh? Trae una alegría. Los abuelos, si no son muy jóvenes, si no son muy viejos, quieren que le digan tío hasta que nace el muchacho. Desde que nace el muchacho, ya son los más abuelos de toda la vida. Cuando nace. Antes, cuando están en el vientre, a mí es tío, como van a decir, o tía. Y después que nació, yo soy la abuela. Es una vez la más grande abuela, el más grande abuelo. Son cosas que se dan. Porque un nacimiento de un niño trae alegría. Y más un niño que se está esperando. Pero, ¿cómo se manifiesta esa alegría? ¿Cómo se manifiesta que realmente estamos alegres? Porque ustedes ven que la gente trae regalos. Ustedes ven que limpian la casa. Porque cuando el niño llega a la casa, está todo limpiecito, está todo lindo. Los abuelos están contentos. Y lo cargan, y lo mueven, y lo brincan. Hay un sentimiento, hay un dinamismo. Hay un dinamismo. Pero cuando es Jesús que nace. Cuando es Jesús. ¿Cómo se demuestra? Decíamos con el salmista. Canten. Decíamos con el salmista. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Como que dicen, alegrense. Sí, porque han nacido. Sí, pero ¿cómo? Ahí es donde está el problema. El cómo. Fíjense que también en el evangelio que hemos escuchado está esta profetisa, Ana. ¿Qué pasa con Ana? Ana, cuando ve a Jesús. Cuando llegan Jesús, llegan José y María con Jesús a presentarlo en el templo. Están primero con el anciano que dice, oh, pero ¿y a ti una espada te atravesará el alma? Y Ana, que está ahí hace tiempo esperando, lo ve. Se da cuenta de lo que está pasando. Y simplemente sale a anunciar lo que había vivido. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta esa alegría del Señor? ¿Cómo se manifiesta que realmente ha nacido? Hay dos formas. Y la encontramos en esta liturgia de la palabra. La primera la encontramos en la carta de San Juan. ¿Qué nos dice San Juan? ¿Dónde pones tu amor? ¿Dónde pones tu amor? Pueden pasar dos cosas. O que lo pongas en el mundo y ames las cosas del mundo. O que lo pongas en Dios y ames las cosas de Dios. Y nos dice, si amas las cosas de Dios, entonces vas a evitar o te vas a desapegar de las cosas del mundo. Ahora, si amas las cosas del mundo, a quien vas a rechazar es a Dios. Es a Dios. ¿Y cómo se manifiesta este amor a Dios? ¿Cómo lo hace Ana? Anunciando a los demás que el Señor ha nacido en nuestras vidas. Y la mejor forma de hacerlo es nosotros con nuestras vidas, demostrando, no diciendo, demostrando con nuestras vidas que realmente el Señor ha nacido en nosotros. Y eso se ve en nuestros actos, en nuestras vidas, en nuestro comportamiento. No podemos seguirnos comportando igual. Deseamos la oración colecta. Señor, mira, en nosotros lo que ha nacido el Hijo del Salvador, tu Hijo, ese que tanto habíamos esperado, que nos libere del pecado que nos mantenía esclavos. ¿Cómo se va manifestando que realmente ha nacido en nosotros el Hijo de Dios? Nos vamos apartando de esos pecados que nos han querido ir manteniendo atados, atados, que no nos permiten liberarnos, sino que nos permiten amando las cosas del mundo. El nacimiento de Jesús nos libera y nos lleva a amar las cosas de Dios. Pidámosle al Señor, entonces, que nacer Jesús en nuestros corazones, que este nacimiento, que esta nueva vida realmente sea una nueva experiencia para nosotros. Que nos lleve, más que nada, a poder manifestar con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestra vida de gracia, que realmente el Señor ha nacido en nosotros. Que así sea. Amén. Pongámonos de pie, querida familia, y presentemos con fe, con confianza al Señor, este que nace, este que sigue naciendo en nosotros. Presentémosle a Él todas nuestras súplicas y necesidades. Para que la paz y el gozo de Jesús Redentor afiance sólidamente la iglesia en el seguimiento fiel del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios, hecho ternura en un niño, nos enseñe a tener sus mismos sentimientos y a tratar con delicadeza, comprensión, paciencia a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que al compartir esta mesa, Jesús nos transforme en lo que en ella recibimos, comemos y compartimos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestras vidas sean auténtico manifiesto del nacimiento de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, esta súplica que en voz alta te presentamos y atiende también a aquellas que quedan en nuestros corazones y que Tú la conoces muy bien. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Emanuel. Llevemos, pues, turrones y miel para ofrecer al niño Emanuel. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emanuel, oh niño celestial. Bendice a los pasores que corren al portal cantando tus lores. Corred, volad, tus glorias alcanzar. Corred, volad, sus glorias alcanzar. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor. Este con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. ¿Para qué? Conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Santo y alabado eres tú, mi Dios. Santo y alabado eres tú, mi Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Santo y alabado eres tú, mi Dios. Santo y alabado eres tú, mi Señor. Santo y alabado eres tú, mi Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, por ser hijos de María como Jesús. Digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos lo dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. Llegó la Navidad, mensaje de amor, mensaje de paz. No la debemos cambiar, por bla, 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 bla. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El que viene a nacer en ti y en mí. Dichosos somos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Unos pastores que velaban en las fraderas de Belén Vieron querubes que entonaban cantares para nuestro rey Gloria y necesitar. Gloria y necesitar. Gloria y necesitar. Gloria y necesitar. Gloria. Gloria decía en el voz suave. Gloria a Jesús, el Rey de amor. Paz en la tierra aquel que sabe, cantad a Dios con santo amor, gloria, in exerciceo, gloria. Gloria, in exerciceo, gloria, in exerciceo, gloria. Unos pastores que velaban en las fraderas de Belén, vieron querubes que entonaban cantares para nuestro rey. Gloria, gloria, in exerciceo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oremos. Oh, Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder para que, al recibirlo, nos haga dignos del don que nos haces. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer a todas las personas que nos siguen desde sus hogares, aquellos que, por razones ajenas a su voluntad, no pueden ir al templo a participar de la Eucaristía. Pero gracias a Dios, a través de estos medios, participamos. Agradecimiento al Padre Reverendo Robert Alcántara, al Diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la Palabra, al equipo de Televida que trabaja en esta celebración. Y a todos ustedes, les deseamos un feliz y bendecido año 2024. Gracias por el favor de su sintonía con nuestro canal. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia, y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría que nos da el Señor, pueden ir en paz. Gracias. Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu Salvador. Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu Salvador. Dale a tu corazón un regalo de amor.